¿Qué es el gas natural vehicular? Hace muchos años, el gas natural vehicular se utilizaba solo porque tenía un beneficio económico. Pero hoy en día, no solo conserva ese atributo de ser mucho más económico, mucho más competitivo, sino que se ha convertido en el combustible que verdaderamente puede hacer que se mejore la calidad del aire en nuestra ciudad. Lo que quisimos fue garantizar unas tecnologías cada vez más limpias y más amigables con el medio ambiente, entre las cuales hoy en día, de los 2.127 buses, 741 son gas natural vehicular. Al gas natural inicialmente no le creían, porque Bogotá es una ciudad que está a 2.600 metros sobre el nivel del mar y decían que los vehículos a esa altura no iban a funcionar. Con Scania se trajo inicialmente un bus de prueba, hicieron todas las pruebas técnicas necesarias y las pasó por encima del 100%, siendo exagerado. La idea era encontrar un combustible que nos diera la sostenibilidad. Es importante destacar que la sostenibilidad tiene tres aristas fundamentales. Una es la medioambiental, la siguiente la sostenibilidad económica y la tercera parte está vinculada con la salud de la población. La energía que mejor conjugó los tres factores que menciono fue el gas. Para que haya sostenibilidad ambiental, tiene que haber sostenibilidad económica. Nosotros preferimos escoger la tecnología más limpia de buses que encontramos en el mercado, que fue la tecnología de gas natural ofrecida por Scania. Pues sabemos que el beneficio ambiental para la ciudad era muy, muy importante, por eso nos inclinamos por esta opción de Scania. Nosotros tuvimos la oportunidad de probar hace tres años unos buses a gas y esos vehículos rompieron todos los paradigmas. Porque el producto diésel pareciera que fuera un poco más económico, sin embargo, cuando lo modelamos a diez años, era mejor con gas. No hay un sistema que haya generado mayores cambios en América Latina en términos de disminución de emisiones, tanto de gases de efecto invernadero como de emisiones que afectan nuestra salud. Y desde ese punto de vista, nosotros como nación tenemos que dar todos los elementos que podamos y un compromiso frente al tema de que los sistemas sean bajos o cero emisiones y que tengan el mismo impacto desde el punto de vista de calidad del aire por la crisis que se está viviendo en tantas ciudades. Hemos reducido drásticamente el nivel de emisiones de material particulado, que es el causante de las principales enfermedades respiratorias en la ciudad. Y me imagino una Scania con una cobertura en todas las ciudades importantes de la región y sobre todo impulsando las energías verdes que son las que nos van a llevar hacia el futuro. ¡Gracias!